Hola amigos, muy bienvenidos una vez más a Radio Afición en tu idioma, el canal de los radio aficionados en español. Y hoy vamos a empezar una sección nueva que son las colaboraciones. Y hoy nos estará compartiendo nuestro amigo la 4X5 Alfa Juliet, Carlos, un colega radio aficionado aquí de Israel. Y nos va a estar enseñando cómo efectuar un comunicado entre dos estaciones que no se pueden escuchar por falta de propagación o por otras condiciones. No te lo pierdas porque esto está buenísimo. Bueno, buenas noches. Un gusto de estar con ustedes. Mi nombre es Carlos, la 4X5 Alfa Juliet desde Israel. Y hoy tenemos un tema muy lindo que los quiero compartir con ustedes. Estamos hablando de HF, SDR y hacer comunicados a muy larga distancia. Es común suponer que yo a veces hago mucho con la Argentina, a veces no puedo escucharlos. Y me conecto a un SDR de la Argentina. El amigo de la Argentina se comunica con un SDR de acá cerca de Israel, vamos a suponer en Atenas. Y entonces nos podemos escuchar y hacer los comunicados sin ningún problema. El programa es gratis, podés escuchar todo el mundo y no tenés ningún problema. ¿Ok? Así que también agradezco acá a Saúl que me da el espacio para poder compartir todo con ustedes. Ahora vamos a la estación y vamos a ver cómo hacerlo. Bueno, esta es mi estación. Tenemos equipo BHF, HF, también HF, el Collins, que a mí me encanta, los 930, las 7300. Y vamos a los SDR. Este es un suponer, el SDR que yo quiero compartir con ustedes, que es el SDR.org. Un suponer, un suponer, ahora lo puse en 7095, yo estoy acá en 7095 también, lo subo un poco y subo el volumen del SDR. Lo puse ahí, que no hay nadie, hay un silencio, pero si yo... Hablo. Con el equipo, bueno, yo lo manejo con un pedal, el PPP. Sí, lo tengo acá abajo. Ahora, escuchen. 4x5 Alfa Juliet. 4x5 Alfa Juliet. A ver si me están escuchando por ahí. Ustedes escuchan. Que está saliendo por ahí. Hola, 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 hola. ¿Ok? Bueno, lo voy a bajar. Yo ahora les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer primero para bajarse el programa, que es muy fácil. El programa se llama SDR.org. Y ahí están todos los SDR de todo. Bueno, por acá estamos de vuelta. Vamos a ver cuál es el SDR para bajarlo. Bueno, si me permiten, voy a la computadora. Espero que se vea bien ahí. La repetidora de Tel Aviv. Bueno, vamos a poner web, ahí está, web, SDR, espero que tengo que cambiar el idioma al inglés. Y así ponemos punto ORG. Enter. Y ahí está. Ya lo tienen. Ahora, ¿cómo se maneja? Tenemos la banda, que dice Filter Band, que queremos manejar, vamos a poner 40 metros. Vamos a poner la región Sudamérica, por poner. Y entonces tenemos en 40 metros todo lo de Sudamérica, Brasil, San Juan. Vámonos para San Juan, a ver qué es lo que hay. Ahí salió el SDR de San Juan. Ponemos. ¿Dónde está? Iniciar audio. Y nos vamos para... Ustedes ven que acá hay una rayita, ¿no? Te criamos ahí y se corre el... Ahí está en 7082.5. Bueno, no hay mucha gente hablando ahora. Vamos a poner para acá. Bueno, tuvimos que venir nosotros para que se callen. No hay nada en 40 metros en la Argentina, ¿verdad? Nada. Ahí está. Un adelante en 7082.5. Atento. Vamos por acá otra vez. Bueno, hoy vamos a hacer la prueba ahora con el SDR de San Juan, que lo tengo por ahí para que lo puedan ver. Un segundito. Este es el SDR, la LU6 PSG. No sé si se alcanza a ver por ahí. Estoy yo acá en la 7084. Y yo tengo a un amigo mío, la LU3 Eco Tango Mike, que está en la de Andorra. No, Asturias. ¿Ves? Esto es él. Él me va a escuchar por ahí y yo lo voy a escuchar por acá. Así que vamos a ver cómo sale todo esto. Vamos a ver. Vamos a ver ahí la LU3 Eco Tango Mike. Esta es la 4 Oxilófono 5 Alpha Juliet. Vamos a ver Marcelo si me escucha para hacer una prueba, por favor. Ok, Eco Tango Mike. Esta es la 4x5 Alpha Juliet. Está llegando por intermedio del SDR. Te estoy viendo. Está llegando 7x9. Se te escucha claro y cristalino. Coméntame por ahí cómo estás llegando por intermedio. Vos estás en Asturias. ¿Cómo estoy llegando? A ver si me escucha bien. El LU3 Eco Tango Mike. Esta es la 4x5 Alpha Juliet que te la entrega. Gracias. Gracias. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Y si este video te gustó y crees que tienes material para hacernos llegar o querés difundir algo acerca de la radioafición, estamos a tu servicio. Envianos tu video, no más de 5 minutos a esta cuenta de Telegram y con mucho gusto, de acuerdo al tiempo y de acuerdo a las necesidades del canal, los iremos publicando. Desde ya, muchísimas gracias por mirar, no te olvides de suscribirte, de darle like al video y de activar la campanita para recibir las notificaciones que YouTube te manden y bien publicamos un canal. También si puedes suscribirte al canal, sería de mucha ayuda y prepárate porque vamos a empezar seguramente un poco tiempo más con los sorteos únicamente para los suscriptores premios del canal. Vamos a hacer este video y distintos equipos para radioaficionados. Así que, te esperamos.